Con esta breve declaración, The Platform, organización anarca comunista de la región alemanhablante, expresa su solidaridad con las y los 27 activistas que actualmente están siendo juzgados por su participación en las protestas nacionales por la educación en la Argentina hace dos años. En 2018, Argentina experimentó una ola de protestas masivas de las y los estudiantes contra el ataque al sistema de educación pública por parte de la administración de derecha de Mauricio Macri. Se produjeron movilizaciones masivas en las calles en las que participaron unas 400.000 personas solo en las dos ciudades más grandes de la Argentina, Buenos Aires y Córdoba. Asambleas autogestionadas en las universidades, pero también decenas de ocupaciones de edificios universitarios en todo el país, más de 60 en total. El carácter masivo del movimiento y la radicalidad de sus formas de acción convirtieron rápidamente la lucha por la defensa del sistema de educación pública en una de las luchas sociales más importantes que ha vivido la Argentina en los últimos años. En el curso de las protestas, Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, también fue testigo de toda una serie de acciones que culminaron con la ocupación de la administración central de la Universidad Nacional, UNC, el pabellón argentina durante cuatro semanas por cientos de estudiantes. La ocupación aumentó la presión sobre la administración de la universidad y finalmente forzó la formación de una mesa de trabajo al que se le confió la aplicación práctica de las demandas de las y los estudiantes. Cuando la ocupación llegó a su fin, no tardó en llegar una ola de represión contra las y los ocupantes. Las autoridades del Estado argentino identificaron a 27 activistas, a las y los que ahora acusan en uno de sus tribunales y amenazan con castigos draconianos. El punto es claro, el Estado quiere dar ejemplo de activistas individuales para intimidar a todo el movimiento y cortar futuras protestas masivas en el sector de la educación y otros lugares donde las y los de abajo se organizan y luchan contra el capitalismo en ciernes. Pero el movimiento no puede ser dividido. Para combatir la represión del Estado, una alianza de organizaciones argentinas ha lanzado una campaña para exigir el desprocesamiento de las y los 27 activistas. The Platform se solidariza con esta campaña y exige el cese inmediato de la represión contra las y los estudiantes en lucha. Hacemos un llamado a las organizaciones y personas de nuestra región para que hagan lo mismo. Aquí, en la región alemanohablante, el antes fuerte movimiento estudiantil ha sido lamentablemente pacificado hace mucho tiempo y se ha integrado exitosamente en los aparatos de dominación del Estado y del capitalismo. Pero aquí también, la pandemia del coronavirus, de la que muchas y muchos estudiantes han sufrido claramente, muestra lo necesario que existiera un movimiento estudiantil fuerte y resistente desde abajo, que pueda luchar por sus intereses y demandas. Este movimiento debe ser reconstruido a largo plazo. Mirar a otros países como Argentina, donde las luchas de masas ya se están llevando a cabo en las universidades, puede ser una importante inspiración para este proceso. Pero ya hoy nos ponemos del lado de las y los estudiantes que luchan en Argentina y decimos, detengan el proceso contra las y los 27 activistas, detengan la persecución de ley y los que están luchando. Por una educación buena, libre y autogestionada para todas y todos. Gracias.